Oxígeno, nitrógeno, helio, hidrógeno, argón... estamos completamente rodeados de gases. Pero, ¿sabéis qué es el gas renovable? Cada gas tiene una propiedad y característica diferente, como por ejemplo el helio. El helio es menos denso que el aire y por eso flota. Luego tenemos gases inflamables como el butano y otros gases como el dióxido de carbono que tienen una densidad superior a la del aire y además nos pueden servir para apagar el fuego. Observar este experimento. Lo podéis hacer en casa con un poquito de vinagre, bicarbonato y un par de velas. Lo primero que hay que hacer es poner aproximadamente 100 mililitros de vinagre en un vaso grande o en una jarra. 100 mililitros es medio vaso. Luego cogemos y ponemos una cucharadita de bicarbonato con el vinagre. Enseguida veréis que empieza a burbujear. El gas resultante es dióxido de carbono y aunque no lo veamos está desalojando el aire y llenando completamente el vaso. Una buena manera de verlo es transportarlo y al conseguir que apaguen estas velas. Primero lo vamos a pasar aquí. Es muy marciano porque estamos llenando el vaso aunque parece que no hay absolutamente nada, pero el vaso se está llenando de dióxido de carbón. Una vez tenemos este vaso vamos a apagar la primera vela. El dióxido de carbono desalojará el oxígeno y la apagará. Creo que queda un poquito todavía, por si acaso la voy a llenar un poco más y vamos a apagar la segunda vela. El viaje se ha caído un poco, así que lo voy a lanzar directamente desde el vaso de precipitados. El gas natural renovable es un gas que proviene de la degradación anaeróbica, es decir, sin oxígeno, de diferentes tipos de materia orgánica. Materia orgánica que proviene de nuestros residuos. Residuos animales, residuos vegetales y aguas residuales. Una serie de microorganismos los transformará en biogás, que luego pasará por un proceso llamado upgrading, enriquecimiento, donde se eliminarán las impurezas y el dióxido de carbono para convertirlo en biometano, un gas que se considera neutro en sus emisiones de dióxido de carbono. Vosotros también podéis generar en vuestras casas gas natural renovable. ¿Cómo? A través de un biodigestor, este aparato de aquí. Es muy sencillo, todos los residuos orgánicos se transformarán en energía. Ya sabemos que es el gas natural renovable y que es un biodigestor, os voy a proponer un reto. Tenemos dos velas y estas dos velas las vamos a tapar. Se quedarán sin oxígeno y se apagarán, pero ¿cuál de las dos se apagará primero? ¿La más alta o la más bajita? Tres segundos para hacer vuestras hipótesis. La más alta, ya lo veis. La bajita sigue brillando porque aunque el dióxido de carbono sea más denso que el aire y podemos pensar que por lógica se apaga la pequeña antes, la realidad es que el dióxido de carbono caliente se acumula en la parte alta y que poco a poco va bajando, apagando la más alta primero. Ya lo veis, atreveros a experimentar y a descubrir el mundo de la energía.